El mandatario estatal de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, habló sobre la última evaluación de su gabinete de trabajo, donde destacó la baja puntuación de algunas de las dependencias. Prosiguió a mencionar sobre el desempeño de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Por otro lado, también habló sobre una nueva designación de cargo. El funcionario reconoció que las exigencias a los titulares de las secretarías han sido constantes y por esa misma razón varios perfiles se han quedado en el camino. Es importante hacerlo yo, pero bueno, si nos ayudaran los encargados de cada área a ver las cosas, sería más fácil. Yo por eso le he pedido, no le he jalado las orejas al gabinete de vez en cuando, o sea, las jalo diario. Eso es un gabinete. Todos deben de jalar fuerte. Y bueno, el que no jale, ya les dije, se va a ir. No me importa que me critiquen porque hago muchos cambios. Entonces, a nosotros prefiero hacer cambios que estar como Mejía Varón y guardando los cambios, ¿verdad? Sí, no. Entonces, mejor cambios, 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 aunque se vea mal. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.